¿Cuánto cuesta la libra? ¿Cuánto cuesta la libra? ¿Cuánto cuesta? Transmitiendo para donde? Para Youtube Casi mas gente de vende donde? Los de San Martín Perazo, casi todos lo miran Si Estas presumiendo que tambien hay mercados aqui en Estados Unidos Si, tambien Este te vas a llevar? Ah no, este A 1.50 bollitas Te iba a decir, de gasa Me lloran Second, te la lloran Ya, hay que dar a todo el tachére. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no.